Años Años llegaste a ser Tras las paredes del ayer La dama de un oficial Cuando la vida sin prejuicios Funcionaba bien Pero te aburriste De ser fiel a la bondad Cambiaste el color De tu sonrisa En el semblante Atraída por un galón Superior al de tu hombre Pero no para ordenar Y diré en silencio Cuando todo se desveló ¿Qué quedó de aquella vida? Un principio y un final Para pasar A ejercer el viejo oficio ¿Dónde vas? Esta vez Corazón de madrugada Sale el sol ¿Quién es quién? Has de abandonar su cama Y vuelves triste a casa Con las piernas destrozadas La decadencia llegó Y tu belleza pasajera Con el viento se marchó Como las flores en otoño Como una brisa en tu balcón Y nunca pudiste Perdonar tu condición Aquellas viejas promesas Quedaron sin realidad Para vivir Eternamente solos ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Esta vez Corazón de madrugada Sale el sol ¿Quién es quién? Has de abandonar su cama Y vuelves triste a casa Con las piernas fatigadas Que quedó de aquella vida Un principio y un final Para vivir Para vivir Eternamente solos ¿Dónde vas? Esta vez Corazón de madrugada Sale el sol ¿Quién es quién? Has de abandonar su cama ¿Dónde vas? Otra vez Corazón de madrugada Sale el sol Y tu a ver Has de abandonar su cama Y vuelves triste a casa Con las piernas destrozarás ¿Será el sol tal vez? ¿Qué haces por ver? Emagre en conditions de la vida Si no hay En un largo Tratado Es existe Nosotros Gracias.